Bueno Que vale si nadie dejarás Matachur y Joaquín, Zanarín Ya no si nada, si sí dejarás Mas eso es imposible, amor Por el mitad de tus cabezas Ya se sabe que estás espantando En la cama, miripa, tchirán Que me llaman, su chanirán Ven, que se ha pasado Porque nos estándar y recasar Desde ella, que ya ves Tu sonrisa robó mi corazón Es mirar, es mirar Que me llaman y recasar Olvidar, no podré Tu sonrisa y tu lado un sano amor Por el mitad de tus cabezas Ya se sabe que estás espantando En la cama, miripa, tchirán Que me llaman, su chanirán Me llaman, si estándar Me llaman, su chanirán Me llaman, su chanirán Me llaman, su chanirán Que me incitar y dejarse caer Olvidar no podré Tu sonrisa y tu labio sano ¡Suscríbete al canal!